en Twitter, lo que dijo es, lógicamente, que le deseaba un feliz cumpleaños, así le decía, capo, donde quiera que estés, y después le cuenta, mira, ahí lo estamos viendo, en esta carta le dice, entre otras cosas, todas las cosas que les quedaron pendientes de hacer juntos, tirarse en paracaídas, hacer un fogón en la playa, bailar tango en algún lugar raro, ir vestidos con algún disfraz a ver una película, y fíjate al final, espero que donde estés el tiempo siga pasando y puedas festejar, y si no es así, acá vamos a estar nosotros, no festejando tu cumpleaños, porque la realidad es que no podemos, pero sí festejando el día en que empezó lo que hasta el 18 de enero del 2020 iba a ser tu hermosa vida. Palabras surgidas del corazón, veíamos a los padres, los amigos, Julieta, la otra que está sufriendo y mucho por este asesinato brutal de Fernando Baez Sosa, en medio de una investigación judicial que en este momento está de alguna manera frenada, ¿por qué? Por varios asuntos que se entremezclan, por un lado la fiscal se tomó una semana de licencia, está descansando hasta el lunes que viene, ella también tomó esta decisión porque está por un lado a la espera de que la Cámara de Apelaciones resuelva sobre todo lo que se ha planteado, sobre si confirma lo que ella ha trabajado hasta ahora o no, pero también por las pericias, que tienen sus tiempos en la Argentina, aún en el caso más mediático, que más nos ha golpeado en los últimos años, también en esos casos los laboratorios se demoran y hay que esperarlos, las pruebas de ADN que son claves en algunos aspectos, recién se van a empezar a hacer el 16 de marzo, María. ¿Todavía no empezaron? Todavía no empezaron, 16 de marzo los laboratorios de la justicia en Dolores, van a empezar a ver qué sangre hay en las prendas incautadas a los Raiders, si corresponden como se cree a Fernando, pero también analizar qué hay debajo de las uñas de Fernando, porque él se cree que se defendió, que quedó piel de algunos de sus asesinos ahí abajo y lógicamente la justicia necesita saber de quién son, a ver si son de algunos que ya están señalados o de algún otro que todavía no está en ese rol tan... Todo nos siga.